Bueno chicos, me dio hambre y bueno, ya les voy a enseñar que, digamos, mandé a pedir comida, o sea, no comida. Vino alguien que me hizo el favor y, de hecho, acá tengo el tenedor, ya les voy a enseñar. Y le dije que me trajeran unas papitas locas. Pues chicas, ya me gustó, ¿verdad? Porque no sé si me acuerdo que ayer comí papitas locas, creo, pero bueno. No hay más que comer y me ha dado hambre, así que ahorita les enseño. Bueno, miren, ahí está, trae de estas papas, trae de estas larguitas, con todos sus aderezos que le llaman. Así que, hoy me voy a dar la grande, nenes, así que, hey, esto va a estar súper, chicos. Así que, ¿cuánto me costó esto? Dos cincuenta de dólar. Para eso, yo trabajo todos los días, para eso, gracias a Dios, cae la platita todos los días. Así que, hay que darse un buen gustito, niño, claro que sí. Y ya te voy a enseñar dónde he dejado la venta, porque yo estoy en otra zona, ya te voy a enseñar. Vaya, mira, allá está mi venta, voy a darle acercamiento. La verdad, allá al otro lado, ahí están las pulseras, allá están los cables y cargadores. Bueno, ya ves, ahí están, solo me crucé la calle, pues, la persona que me hizo un favor, y mira, acá están, ve. Uh, qué ricas están vos. Me vas a licar el almuerzo, pero bueno, para eso de trabajo, cuando uno se pela no se lleva nada, niño. ¿Sí o no, niño? Ahí está, chiquitillo. Así, niños, que a comer papita, niños. Ya me desinfecté las manos. Deli, deli, deli. Rico, rico. Buen provecho para todos los que comen. Mira, a ver. Rico, rico, rico. Con la mano, fíjate bien, tengo tenedor y con la mano. Mira, ve, qué deli, ve, qué deli. Yo creo que quizás se está haciendo agua en la boca, pero lo siento mucho, niño. Buen provecho para los que almuerzan hoy día, jueves. Así que bendiciones, buenas vibras, chicos.